Caminito del campo Caminito del campo Por el sendero Iba mi amor Iba mi amor A la luz de la luna De primavera Iba mi amor Iba mi amor Desparramando flores Por el sendero Color pulso Color pulso No sabía la ingrata Por su mollo Que iba de sojardo Mi corazón A la luz de la luna De primavera Iba mi amor Iba mi amor Caminante que pasas Por el camino De mi dolor De mi dolor Donde juntaba flores Una muchacha Una muchacha Que era mi amor Que era mi amor Si encuentras margaritas Color pulso No la pises Que pisa Ay mi corazón Mi corazón Caminante que pasas Por el camino De mi dolor De mi dolor Mi amor De mi dolor De mi dolor Que era mi amor Que era mi amor Gracias.